A mi querido César Lozano, Junior. La verdad es que teniendo tantos buenos factores como los que vimos en este momento, uno se cuestiona, bueno, ¿qué le falta a Adrián para tomar una decisión? ¿Qué le falta a Adrián para decir, bueno, aquí me quedo ya? Y precisamente por eso quiero dar un consejo a Fernanda y a todas aquellas que andan solteras. ¡Échale! Ese es bien importante. Si tú quieres lograr una cosa importante, aunque tengas una muy buena oferta y muy buen producto, ¿sabes qué tienes que tener o hacer para lograrlo? Tienes que tener una oferta de tiempo limitada. Tienes que decir, ok, aquí estoy yo, yo soy esto, te ofrezco todo esto, pero ¿sabes qué? Si no tomas una decisión pronto, yo voy para otro lado. Y es un consejo para Fernanda y para todas aquellas que a lo mejor todavía están batallando para que se decidan. Calificación. Calificación, el día de hoy doy efectivamente caritas de amor. ¿Por qué? Porque tiene una conversación muy buena de hoy. ¿Qué te pareció lo que dijo usted San Osano Jr.? Eh... Muy bien. Muy bien, muy bien. Me encendió. ¡Pero soy periodista! ¡No! ¡No! Es que no. ¡No, no! ¿Cómo? Especialidad de periodista. El pasado de ellas, ¿qué importa? Lo que no fue en mi ano. En tu año. Pero en mi año. En tu año. En tu año. No hace daño. ¿Y en tu año tampoco? Quiero preguntarte algo y que sea sincera, Fernanda. ¿Vienes por cuadro o vienes por el amor? Vengo por el amor. ¿Perdón? Yo sí vengo por el amor. ¿Vienes por el amor? Ok. ¿Qué pasó este sábado? Fui al cumpleaños. ¡Veo esto! Participante de Por Ti Me Caceré en Adrián Marcelo presenta. ¡Ae! Cuidado. ¿Qué no van a escultar? ¿Qué no van a escultar? No, compadre. Ve cómo lo están. Tantarugas lo están poniendo a prueba. No caigan. ¿No? Ya. No, 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 no. No, no. No, no. Pero no te quitas. Pero no te quitaste. No, no, no. ¡Cuidado! ¡No, no! ¿Con tampoco te conformas? Mira. ¿Quieres ver algo bueno? No le pido nada. No le pido nada. O sea, si es mamá de ella. ¡Ahí fue esto! Espera. ¿Qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Tú crees que estos pectorales son de agrapa? ¡Maldito sea! Todas son iguales. Porque todos quieren cuadro, Gil. ¿Quieres cuadro? Todas quieren cuadro. ¿El poema? ¿Yo con quién? No, a mí me disculpas, pero ¿por qué no lo sacaron esto del programa pasado? O sea, ¿por qué ahorita? ¡Yo no te disculpo nada! O sea, ¿qué mal plan? No, yo sí vengo por el amor y él claramente se va donde yo le digo que no. ¿Ustedes creen de eso, muchachos? Es que... ¡Josep! Híjole, yo... Ya se te cayó donde estaba, ¿verdad? Sí. Fernanda, el que hayas agarrado así a Kike Mayagoyta. No, no. Ah, no era Kike. La baba, la baba. Es una versión más... Híjole, sí se ve un poquito que lo tocas. También te quitas, pero no había necesidad de quedarte mucho tiempo. No, es que también nos dieron instrucciones. ¡Ah! ¿O qué? ¿O qué? A ver, a ver, a ver. A ver, espérame. Si el amor de alguien... Espérame, yo sé. ¿Quién te dio instrucciones? Los de ahí. ¿Quiénes son los de ahí? Tú, tú me dijiste, acuérdate. ¡Ah! ¡Mala, amigo! Ángel. No, no, no. Esto ya es casualidad. Tranquilo, producción. Tú tienes algo escondido. ¿Qué escondes? ¿Qué escondes? ¿Qué escondes? ¿Qué escondo? ¿Qué escondo? ¿Qué es lo que escondes? ¿El micrófono? ¿Qué no escondo? ¿Qué alejo? ¿Y el micrófono trae pila? ¿Y el micrófono trae pila? ¡Chécale! Muy bien, muy bien. Entonces, te obligaron. Sí, porque yo no quería. No irías de nuevo a Viva la Bíjida. Si te ofrecen la oportunidad de quedarte en algún segmento. O sea, yo realmente vengo por el amor. Qué mentirosa es. ¿Por qué? Discúlpame, pero ¿en qué momento te he dicho yo que me des algún programa o que...? Yo no soy quién para dar un programa. No, pero... Yo no doy programa. Bueno, pero... Yo no soy padrino. Yo no soy como las otras que sí les preguntaste de que, ay, vendrías por... ¿Qué te pidieron exactamente? ¿Disfruta los pectorales del poema? ¿Qué le dicen? ¿Le dicen el poema por su cuerpo? ¿De Aramperri? Por su cara y su cuerpo, supongo. No un poema. Muy bien, señoras y señores. Ya, ya, yo creo que ya no necesaria palabra de Adrián para ella, ni de ella para Adrián. Yo creo que esto sea más que claro. Yo creo que fue una falta de respeto de Fernanda hacia mi compadre Adel Marcelo I. Primero, yo siento mucho porque trabajaste arduo en todo lo que hiciste. Te viste muy bien en la pasarela. Para mí fuiste la mejor, te lo tengo que decir. Y detrás de este biombo, nadie te igualó. Pero ve hacia atrás. Ching. ¿Podrías haber sido mi comadre? Puedo ser tu comadre. ¿Puedes ser mi comadre? Sí. La decisión la tiene él. No la tengo yo. Me pone triste. Tú no me mires, perro. Vuelte para allá. Vuelte para allá. Vuelte para allá. ¡Caxilo! ¡Caxilo! No me mires. No me mires. ¡Taxilo! ¡Taxilo! No me mires. Es que me dejó caliente, Fernanda. Por favor. Que te vaya bien. Dame el micro. Llega. Vamos con la última.